¿Esta es la Jessica de antes? No, por eso no creo Tiene el pelo corto Ya, pero que ha podido crecer, a lo mejor esto es muy antes ¿A que estamos haciendo los de antes o como vayas? A lo mejor es que tiene el pelo recogido Esto es antes de... ¿Claro puede ser? No, ahora no Ahora no tiene el pelo recogido ¿Ahora cuesta extensión? Yo que se ¿Dónde me van con tantas balas? Si te dan muchas balas... Me pongo copeta Ya sabes, no, quiero decir que ya sabes lo que va a pasar, no? Si, pero que eso que me ponga copeta ya de ahí ¿Va a salir la de Krista y Max? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ya, pero le tiras la jornada también Ha hecho, ha hecho una voltereta, no guay. Este era muy interesante. Pueda, no te pueda. No sé quién es quieta, estoy moviendo. No, 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 no. Mira, hasta ahora va al disparo con la pistolilla. No, 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 no. Que va tirando, eh. No, 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 no. Tres, guau. Me está matado, ¿no? Están con topas, que muera, eh. Por eso te voy a enterar con un pedazo. Que va a ser que te lo piensas. Abre. Te vamos. Dale, dale, aunque sea el suelo, vale. Ya está. Cuidada, te mentes en canadas, eh. Ya, lo olvidas. Que está cargando, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Mira, Jenny con un pedazo. Mira, ¿eh? Ha muere. Has muerto o no ha muerto. Mira, Jenny. Y la Paula pilla, señores. Y pilla. Y pilla. Y huela pilla. A ver a dónde te ponen. Ah, bueno, es de ahí. Ajá, no se le jodas. Eh, guau, 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 guau. No, hasta la tela metralladora. Ah, hasta que ahí me quies. Claro. Hasta que lo hayas rompido todo. Llevo una planta, dos. Tira las granadas, acuérdate de tirar las granadas. Vale. Faló, Doritos. Faló, Doritos. Faló, Doritos. Sígueme. Ya casi están aquí. Tiene que entrar por aquí. Sí. Sí. A ver, Majo. ¿Qué damos? ¿Tú eres tonto o eres tonto? Un paso izquierdo. Un paso derecho. Un paso derecho. Izquierdo, derecha. Let's try. Veo. ¡Uuuh! Son unos Tanis, eh. le ponen en modo re furor. Mira. Tiene que te tengo ahí. Sí, sí, sí. Verdad que lo hagan. Vale, este no lo haga. ¿Sale? Mira, mira. ¡Que te tengo! Ese buen hijo. Juego a la copeta ya bro Ahora falta los de ahí el fondo eh Juego a la copeta o no ¿Qué? ¿Este es? Ah no ¡Uhh! ¡Por Dios! ¡Pewm! 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 ¡Uhh! La mia pedazo de penteuñas y se le quitan Ya ves Estos no se te lagan nosotros todavía ¿No? ¿Qué? Se te ha matado antes y ahora vendrán por el centro Carga ¡Woo! ¡Dale dale! WTF con el puñetito ¡WTF con el pedo! Carga la copeta ya Corre, vete, vete A veces me voy a pegar con él ¡Que le den a la tía! Ah, pero está aquí medio Eh, carga Mirad la cara No es la misma o si? Que puede Raccoon City De nuevo Raccoon City Ya es que puede ser que se que sea El que se llama Jessica No van a poner dos personajes que se llaman igual Por eso ¿Y quién derecha? ¿Qué veo yo mañana? Nos hemos quedado atascados Nos hemos quedado atascados Vale ¡Ve! Esto me recuerda al barco del Nelson Evil 6 ¿Qué? Al barco del Nelson Evil 6 Ah, muy bien Porque me recuerda a él porque es parecido Vale No hay No hay No hay No hay Se acabará aquí el capito No, no No hay No hay No hay No hay No hay No hay O sea, parecía que estaban mirando Desde el suelo, ¿sabes? Del costo Estar en un barco Estar en un edificio Es verdad Pues se parecía al barco ¡Uh! ¡Se te denite! ¡Ay! Se ha hecho el piquito Pero esos los que quedan dentro no han medido ¿Cómo? ¿Cómo era la ciudad? ¿No has puesto? ¿Pero esto, eh? Yo creo que sí que se la ha tirado Estoy un poco insegura Ay, que dejo Lo pilla Mmm ¡Ahhh! Pilla ¡Uh! ¿Eso? ¿Tras? Se están cargando las ciudanteras ¿Ya ves? ¿Están destruyendo las ciudanteras? ¿Están destruyendo las ciudanteras? Eh... Estas son las torres gemelas No me jodas Tienen igual que las torres gemelas Ah, no, que hay tres Las... Las bellezas Las... Las bellezas Ah, no hay más Ah, no hay más Ahí dentro no estaban los tíos No hay más No hay más No hay más No hay más ¿Y la ciudad de Terragrigia Dejó de existir? Terragrigia Tiene un hombre más feo Ya No hay más Pues sí, estaba en el mar Era un barco gigante Ya está, tío Ah, pues sí, estaba en el marco Ah, pues sí, estaba en el marco Ah, pues sí, estaba en el marco Eh, 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 eh ¿Tú no he sido yo? No, he sido yo ¡Ansiolo, bicho! Eh, siguiente Next Next Next